Enfermo por los juegos es posible gracias al apoyo de mis patrocinadores. Red Queen Games. Conoce su amplio catálogo de wargames de miniaturas y juegos de mesa en redqueen.mx. Hola, ¿qué tal? Soy el Enfermo y el día de hoy te voy a dar una serie de consejos para armar tu primer ejército en Warhammer 40.000. Si estás viendo este video es porque probablemente ya te decidiste entrar en Warhammer 40.000, pero las opciones de ejércitos que vienen en las cajas de inicio de esta edición no te terminan de conversar y tú vas por algo propio, vas con todo, así que estás pensando por dónde empezar. El problema es que el universo de Warhammer 40.000 es demasiado amplio y probablemente si fuiste a una tienda o revisaste catálogos te encuentras con una cantidad interminable de miniaturas con nombres impronunciables y a lo mejor eso te pone a dudar un poquito de tu decisión. Bien, no te preocupes que yo estoy aquí para aconsejarte. Este es un tema que abordé hace un par de años en un video anterior, sin embargo merece la pena actualizarse ya que por un lado con la novena edición de Warhammer 40.000 que salió a mediados del año pasado han habido muchos cambios en la forma en que se juega y en cómo se puede iniciar en el juego y además pues con los años que ya llevo metido en esto ya tengo una perspectiva un poco más amplia. Ahora todo lo que voy a decir, aunque me estoy enfocando en Warhammer 40.000 no te vayas todavía porque realmente es algo que puedes aplicar en cualquier tipo de wargame que tenga varias facciones entre las cuales tengas que elegir, así que acompáñame hasta el final. Sin entrar ahorita en detalles, en el universo de Warhammer 40.000 podemos decir que hasta el momento existen unas 30 facciones. Si bien no son exactamente estas 30, hay varias de ellas que tienen sub-facciones como los Space Marine, los Zeldaris y demás. Y entonces en realidad si tú revisas el catálogo de Games Workshop te vas a encontrar 30 libros diferentes de ejércitos. Así que el primer paso que te recomiendo que des es encuentra un ejército que te guste como se ve. Explora el catálogo de Games Workshop, revisa los distintos ejércitos que hay disponibles ahí, ponte a checar sus miniaturas y también revisa por ejemplo en Instagram, haz una búsqueda con el término de alguna de ellas para que veas las distintas formas que tiene la gente de pintarlas, de presentarlas en la mesa y date cuenta si esas minis te llaman la atención. Yo te recomiendo que escojas unas dos o tres de entrada, digo puede ser difícil, a lo mejor ves varias que te llamen la atención, pero lo principal que tienes que buscar es que las miniaturas te gusten, que realmente las veas y sientas una emoción, porque a final de cuentas tú vas a tener que comprar muchas miniaturas, vas a invertir demasiado tiempo y sobre todo dinero en construir tu ejército y pues obviamente una manera de mantenerte motivado es precisamente teniendo modelos que te agraden. El siguiente paso que te recomiendo dar es conocer cómo se juegan esas facciones, aquí puede haber una de dos, a lo mejor encontraste un ejército, uno en particular que te encantó, que las miniaturas te enamoraron y ya no te importa saber nada más, no te importa cómo se juegan, no quieres ningún otro detalle, tú quieres esas miniaturas. Adelante, así fue como a mí me pasó, yo empecé con los Tau porque me gustaron mucho esas miniaturas, después me fui por los mil hijos porque también me encantaron, sin realmente saber bien a bien cómo se jugaba con ellos. Sin embargo es importante que tengas en cuenta que esto puede tener algunas complicaciones, sobre todo si eres alguien, un jugador, que tiene interés en jugar algo competitivo. ¿Por qué es esto? Porque si bien hay muchos ejércitos en Warhammer 40,000 que son balanceados, Space Marines, que pueden tener un cierto número de unidades buenas para disparar, otro tanto que haga poderes psíquicos y algunas buenas para el combate, no es el caso de todos los ejércitos. Hay algunas facciones que están muy orientadas o muy especializadas en un tipo de juego en particular, por ejemplo los Tau como decía son muy buenos disparando, los mil hijos o los Grey Knights son de mucho poder psíquico, hay algunos como los Marines del Caos que son muy buenos para el combate cuerpo a cuerpo, pero esto implica un tipo de estrategia muy específica y una forma de jugar que si no la dominas bien o si no aprendes a utilizarla vas a tener problemas en el juego. También es importante tomar en cuenta que hay algunos ejércitos que tienen mucho tiempo sin ser actualizado, años en algunos casos, y entonces no vas a encontrar miniaturas nuevas que estén más bonitas como las actuales y además puede que estén en una franca desventaja en comparación con los ejércitos más nuevos, los más actualizados al momento con la novena edición. Si bien esto es algo que vamos a abordar ahorita un poco más adelante, es importante que sepas cómo se juega, que estés consciente de cuáles son sus fortalezas y debilidades para que veas si eso se adapta a tu estilo de juego o a lo que tú buscas en Warhammer 40,000. Por eso al principio te recomendé, busca dos o tres opciones, porque a lo mejor ves una que te encanta, pero a la mera hora en cuanto a su desempeño en juego o en cuanto a las dinámicas de ese ejército, no es una forma de jugar que a ti te convenza. Entonces ten dos o tres opciones para que empieces a investigar realmente cómo se llevan en la mesa y decidas de acuerdo a la estética que te llama la atención y al modo de juego el ejército que es el adecuado para ti. Ahora te decía al principio que esto es opcional porque a final de cuentas yo me fui por miniaturas que me gustaron y eso es lo que decidí jugar. Y si bien me ha costado de repente varias derrotas en mesa, sin embargo yo me divierto mucho. Yo tengo en la mesa las miniaturas que me gustan, yo pinto las miniaturas que me atrajeron desde el principio y disfruto mucho haciendo esto. Sin embargo, como también mencioné, si eres un jugador que tiene un cierto interés competitivo sin pensar en torneos ni cosas por el estilo, pero que a lo mejor no aguantas mucho que te estén derrotando constantemente, pues entonces es conveniente que pienses en una facción más adecuada a tu estilo de juego y que tenga más o menos reglas actualizadas y que esté bien balanceada. Insisto, no pasa nada si no es así. Si puedes encontrarle la forma a cualquier ejército, pero si es un hecho que te va a costar un rato de aprendizaje de estar planeando tus listas para encontrar un ejército o una combinación eficiente a la hora de ponerte a jugar. Para todo esto te recomiendo que te acerques a foros en línea, ya sea grupos de Facebook o en WhatsApp, cualquier cosa por el estilo, y preguntes a jugadores de esa facción qué es lo que te recomienda para empezar, que te digan cómo se está desempeñando el ejército actualmente, para que de esta forma ellos te den una perspectiva clara de qué puedes esperar empezando con ese ejército, pero sobre todo también te orienten a qué es lo que te conviene comprar para iniciar. Un punto muy importante a continuación que te recomiendo evites es preguntar cuál es el ejército más fuerte. Esto es algo que a mí me han preguntado constantemente, cuál es el más fuerte, cuál es el que gana más partidas, etcétera, porque muchas veces alguien se puede ir con la idea de que se compra el ejército fuerte y va a ganar todo el tiempo. Y esto créeme que es un grave error. Warhammer 40,000 es un juego vivo, constantemente está recibiendo actualizaciones de reglas, de entrada ahorita desde la novena edición han salido más o menos uno o dos ejércitos al mes que se han ido renovando con libros nuevos, con unidades diferentes y cosas por el estilo, que van haciendo que el juego vaya cambiando constantemente. Además se publican facts, actualizaciones de reglas, se nivelan puntos, ya sea que haya una regla que favorece en específico a un tipo de juego o a lo mejor un cierto tipo de miniaturas en particular estaban destacando mucho, estaban rotas. Entonces se les hacen balanceos de puntos, se arreglan algunos aspectos del juego para que de esta forma se mantenga balanceado y lo disfruten todos. Entonces a lo mejor un ejército que estaba muy fuerte ahorita y te decides entrar con él al paso de unos dos meses ya no es lo mismo, ya es un ejército que si bien te puede ir está a promedio, pero ya no va a ganar todas las partidas como pudo haber pasado en el momento en que las reglas salieron. Así que no te recomiendo que te vayas con la idea del ejército ganador porque a final de cuentas un ejército de Warhammer 40,000 implica una inversión considerable como ya dije de tiempo y dinero y si te vas con una idea que en un par de meses ya no va a funcionar igual pues puede que te quedes desilusionado con un montón de miniaturas y una inversión enorme que ya no va a ser lo que esperabas. Así que repito, vete por la opción que te guste como se ve, que te atraiga su modo de juego, pero no te vayas con la idea simple de el que gana más. El siguiente es uno de los aspectos que considero muy relevantes de la nueva edición de Warhammer 40,000 sobre todo pensando en los que quieren iniciarse en el juego. Uno de estos cambios fue la introducción de los niveles de juego donde existen un conjunto de reglas específicas para partidas de 500 puntos que se llaman Combat Patrol o Patrulla, para incursiones que son de 1,000 puntos y para partidas de 2,000 o más puntos que es el Strike Force. Si bien la mecánica del juego es la misma, cambia el formato de la mesa, el tipo de misiones, la cantidad de escenografía y demás, de manera que puedes tú tener la experiencia de Warhammer 40,000 completa, pero con un ejército más reducido. Para una lista de 500 puntos se utiliza precisamente un destacamento que se llama Patrulla y que está compuesto más o menos de una o dos unidades de HQ o este cuartel general, los jefes, de una a tres unidades de tropa, de cero a dos unidades de Elite, también de ataque rápido y de soporte pesado. En realidad tú no vas a necesitar tener todas esas miniaturas. En promedio vas a utilizar unas 15 o 20, dependiendo del ejército, y que puede ser un jefe, un HQ, 10 soldados y otras dos o tres unidades de apoyo de distintos tamaños. Entonces no vas a tener que comprar muchas miniaturas para poder tener una experiencia completa de Warhammer 40,000. Y precisamente con el lanzamiento de la novena edición y conforme han ido actualizando los ejércitos, han salido estas cajas que se llaman Combatatrol, que precisamente están diseñadas para iniciar en el juego con 500 puntos. Así que la cantidad de miniaturas que traen son precisamente lo que necesitas para tú llevarlas a la mesa directamente en cuanto a las armas. Ya puedes empezar a jugar. El único problema es que hasta el momento solo hay cajas disponibles para las facciones que ya se han actualizado, que son la Death Guard, los Dark Angels, los Blood Angels, los Space Wolves y la Death Watch, prácticamente puro Space Marine. Sin embargo, si alguna de estas facciones es la que te atrae a ti, comprarte una de las cajas de Combat Patrol es la mejor forma de iniciarte. Ahora bien, si tú quieres una de las facciones que todavía no han sido actualizadas, puedes todavía conseguir las cajas de Start Collecting, que si bien traen un aproximado de entre 300 a casi 500 puntos, no están tan óptimas algunas, no en todos los casos, y pues vas a tener las que completar a lo mejor con unas 2 o 3 unidades adicionales para que tengas una lista a 500 puntos más funcional y que puedas disfrutar más en la mesa. Y en el supuesto de que te puedas encontrar una caja de Battle Force de la facción que quieres, te recomiendo muchísimo que te la compres. Estas son unas cajas especiales que generalmente salen en diciembre, que son muy grandes y traen un aproximado de 1000 puntos, así que con eso ya tienes todo lo necesario para empezar a jugar en modo Combat Patrol y tener un punto de partida para construir un ejército más grande. Y como recomendaciones finales, de entrada te sugiero mucho que te acerques a grupos de venta de miniaturas. Aquí en México, por ejemplo, está Middranor Market, donde constantemente hay personas publicando listas de miniaturas que ponen a la venta, ya sean nuevas y que a lo mejor les sobraron de alguna caja de dos jugadores que no les interesan o ejércitos viejos de los que estén deshaciendo, así que puedes conseguir miniaturas nuevas usadas en buenas condiciones y a precios muy razonables. También puedes revisar sitios como eBay, pero ahí te recomiendo que tengas cuidado con dos cosas, que revises la reputación de quien te está vendiendo, que veas que realmente es un vendedor confiable y que además cheques las cuestiones del envío desde donde van a salir las cosas hacia México. Hay casos donde el envío te sale muy caro o donde puede haber problemas porque no te manden el paquete con rastreo y se te llegue a perder. Entonces, para evitarte disgustos y problemas con tus miniaturas, ten en cuenta esos aspectos. Algo también que te recomiendo es que te acerques a las tiendas. A mí constantemente me han preguntado oye, ¿y si pido las cosas directamente de Games Workshop? Y no siempre es muy recomendable. En el caso en concreto de México, a lo mejor si estás viendo esto en otro país, puede que pedir de ahí te salga muy bien. Pero en el caso particular de México, tanto por los costos de envío como por los posibles impuestos que tendrás que pagar en aduana, al final, seguramente vas a pagar mucho más de lo que inicialmente pensaste y te vas a tardar mucho tiempo en recibir tus miniaturas. Créeme que he escuchado historias bastante desgarradoras al respecto. Acércate a las tiendas. Muchas veces también la gente no sabe que hay tiendas aquí en México donde pueden adquirir sus productos. Así que pregunta en los grupos, es muy probable que haya una tienda cerca de donde tú vives o alguna de las opciones de tiendas que aquí en México hacen envíos a todo el país. Mi último consejo es disfruta el juego y disfruta el hobby. Compra lo que más te llame la atención y lo que te dé gusto llevar a jugar a la mesa. Si sabes de alguien que quiere iniciarse en Warhammer 40,000 pásale este video y si te quedas con alguna pregunta no dudes en dejarlo en los comentarios o en buscarme en mis redes sociales donde con gusto haré lo posible para poder orientarte en tu ingreso en Warhammer 40,000. Si llegaste hasta aquí lamento informarte que estás contagiado con la fiebre del plástico y el único tratamiento disponible suscribiéndote a este canal y activando las notificaciones para que semana a semana recibas tus dosis en mis transmisiones en vivo y mis nuevos videos. Te invito a que me sigas en redes sociales a que escuches mi podcast y a que cheques las distintas opciones de apoyo que hay en la descripción del video para que de esta forma yo pueda seguir generando contenidos y esparcir cada vez más esta deliciosa enfermedad por el hobby. Muchas gracias por acompañarme y nos vemos aquí la próxima semana. Adiós.